muy bien en este vídeo vamos a hablar sobre las selecciones hay dos tipos de selecciones la selección de la línea de tiempo que es básicamente la de reproducción y la selección de edición entonces para esto aquí tengo la sesión de esta orquesta ecléctica vamos a ver de este lado tenemos un instrumento este entonces si yo le doy reproducción notan que aquí arriba hay unas flechas azules pues estas dos flechas que en realidad son dos porque hay un cursor parpadeando en medio de las dos justamente y significa que tanto el inicio como el final de la selección cosa que no tengo hecha no tengo ninguna selección el inicio del final es exactamente el mismo independientemente de la escala de tiempo que estemos usando minutos y segundos compases o time code aquí en la duración o length nos dice que esto dura 0 y esto me indica que no tengo hecha una selección hay varias cosas involucradas aquí que son importantes voy a regresarme a compases una de ellas no puedo usar los comandos de edición a menos de que tenga algo seleccionado entonces una buena forma de ver si tengo algo seleccionado es revisar si aquí en la duración hay algún valor mayor que cero ok ahora esto que tengo seleccionado es una selección lo que tengo aquí abajo seleccionado es una selección de edición ok edición porque es una selección de edición porque si yo le doy copiar o pegar o cualquier otra operación de edición por ejemplo le doy comando c en windows sería control c y luego me paso a otro lugar y le digo comando v o como comando v de vivo este puedo copiar y pegar algo esto que estoy copiando y pegando sólo copia lo que tengo en mi selección de edición ok y hay que distinguir entre esta selección de edición y estas flechas que están arriba en este caso de hecho lo voy a hacer en el canal que está arriba si selecciona algo en este canal simultáneamente se seleccionan las dos tanto la selección de edición que puedo copiar pegar y hacer otras cosas y la selección de reproducción voy a bajarle un poco al volumen y voy a hacer una selección de aquí hasta acá y vamos a ver cómo suena esto si yo le doy reproducción la reproducción empieza desde la flecha azul izquierda hasta la flecha azul derecha y en este caso el cursor de reproducción que es el de arriba o la selección de reproducción es idéntica a la selección con la que voy a editar ok dicho sea de paso también que si tengo un canal activo para grabar por ejemplo este canal para listo para grabar en este caso las flechas que eran azules se convierten en flechas rojas pero siguen siendo exactamente lo mismo funcionan exactamente para lo mismo tú puedes darle clic y arrastrar la flecha a la izquierda oa la derecha en cualquiera estos casos y ajustar la el cursor o la selección de reproducción ahora ojo con esto si me voy justo abajo de la lupa justo abajo del zoomer tengo este icono de aquí muy importante ver cómo este icono tiene flechita hacia abajo flechita para arriba y luego un icono que son como unos corchetes resulta que cuando esto está junto está vinculado el cursor de reproducción que es el de la izquierda que son estas flechitas es idéntico al cursor de edición que es el símbolo que está aquí a la derecha ok si lo desvinculo en inglés a esta opción se llama link timeline en edit selection de hecho se puede activar desde el menú de options link timeline and edit selection en este caso estaba activa y yo la des habilite ok ahora si yo tengo esto seleccionado como había hecho una selección y las dos son idénticas si ahora seleccionó algo como selección de edición vean cómo aparece otro símbolo aquí arriba en nuestra línea de tiempo tengo el cursor de reproducción o la selección de reproducción que empiezan las flechas azules y terminan las flechas azules inician la flecha de izquierda azul y termina en la flecha azul derecha también tengo un cursor o un una selección de edición y esta es la que me permite copiar o pegar esto saca de onda por qué porque si le doy playback o reproducción el cursor empieza a reproducir desde antes que lo que tengo seleccionado y parece como un pre roll cuando en realidad no es un pre roll simplemente es porque las dos selecciones están desvinculadas ok hay que estar muy conscientes de esto y sobre todo para los niveles básicos de pro tools de repente es bueno echarle un vistazo al link timeline and edit selection que esté activo para que no tengamos estas broncas sale entonces bueno básicamente mencionarlo la selección que hacemos sobre el canal sobre el clip sobre el track es una selección de edición que muchísimas veces coincide con la selección de reproducción pero podemos desvincularla voy a mencionar algo un poquito más abstracto pero vamos a mostrarlo aquí arriba aquí tengo mi ventana de transporte si yo tengo desvinculados los dos cursores o los dos como se llaman las dos selecciones cuando yo selecciono algo para editar los números que se actualizan son estos de aquí arriba que están en mi ventana de edición tiene sentido porque esta es una selección de edición y los números en la ventana de edición son los que se mueven no se mueven o no se actualizan los números en la ventana de transporte que la ventana de transporte es playback o reproducción si yo ajusto la entrada o la salida de lo que es el cursor de reproducción en el caso me voy a la flecha izquierda se mueven ambas ventanas pero mira cómo se mueve nada más en el número principal que está aquí arriba y no en estos de aquí que son los de edición en la ventana de transporte si se actualizan estos números y también se actualizan aquí abajo entonces en realidad tenemos dos tipos de nomenclaturas o dos tipos de cursores y de campos el de reproducción que está en la ventana de transporte y el de edit que está en la ventana de edición entonces bueno son detalles curiosos que tal vez no habíamos visto y siempre ayuda por lo menos pensar en esto de que a veces queremos tener los dos cursores juntos o las dos formas de reproducir y de editar juntas o a veces nos convendrá separarlos bueno yo sé que tal vez eche aquí un rollo medio mareador pero de repente es bueno estar conscientes de esto observarlo y saber que podemos activar o desactivar cosas desde la desde el menú de options y para todo lo que tiene que ver con edición y demás yo recomiendo que para niveles básicos siempre tengas activo el link timeline en edit selection sale bueno creo que ya me extendí un poquito pero bueno como este vídeo hay muchos más te invito por supuesto a ver todos los demás vídeos aprender un montón ya sea un vídeo o dos o tres o los que quieras cada vez que entres aquí a este canal y pues bueno espero que sirva no duden en contactarme y pues nos vemos muy pronto